No parás, parás de correr, corriste todo el partido y ahora querés gambetar a mí también. ¿Qué pasa? Todo tranquilo, la verdad que contento, feliz porque bueno, otra vez llegamos a una final y creo que es muy importante. La verdad que cuando estás vos encendido, Leo encendido, es muy difícil en Argentina. No, creo que hoy estuvimos todos encendidos y tuvimos la posibilidad de que se nos abrió el arco. Creo que veníamos haciendo grandes partidos pero no teníamos ese último toque que era poder meterla. Creo que hoy se nos abrió y lo importante es que se abrió justo antes de una gran final. Gracias amigo, nos vemos. Leo querido, felicitaciones, una final de alegría me imagino, ¿no? Sí, la verdad que sí, que mucha felicidad, poder jugar una final más, venimos de una final mundial o de una Copa América. Con mucha gana, mucha ilusión, creo que llegamos bien, así que ojalá se nos dé esto. Recién hablaba con Demichelis, hablábamos que decíamos si está Leo bien, si está Di María bien. Bueno, Ángel pudo convertir, vos no pudiste. Porque Micho decía, se lo está guardando todo para la final. Ojalá, ojalá y si no, no pasa nada. Eso es lo de menos, la verdad que no me preocupa ni en lo más mínimo. Lo importante es que hoy convertimos mucho, convertimos por ahí lo que no habíamos hecho en partidos anteriores, donde teníamos situaciones y no podíamos meterla. Hoy lo hicimos, lo definimos, le entraron prácticamente todos, así que contento por ese lado. ¿Qué crees? ¿Qué es lo que se viene? ¿Qué es lo que te parece que va a pasar en el partido con Chile? Bueno, creo que Chile ya demostró lo que es, si juega contra quien juega, juega de la misma manera. Una selección que intenta lo mismo nosotros, jugar bien al fútbol y cuando uno tiene la pelota, impresionarte en todos lados, de no dejarte pensar en la local, creo que va a ser un partido muy igualado. Falta poquito, ¿no? Ya está, ¿no? Ya estamos. Un pasito más. No queda nada, cumplimos el primer objetivo que era estar en la final y ahora falta un pasito más. Gracias, Diego, muchas gracias.